Hola mis amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes. Pues bueno, aquí seguimos todavía en Turbalá, tercer centro, sector, 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 sector 3. Sector 3, pues bueno, aquí nos encontramos y hoy venimos a visitar a otra familia más. Así es, pues aquí estamos buscando a nuevas familias y aquí vemos a la abuelita. Yo creo que vamos a acercarnos con ella. ¡Hanikchu! ¿Qué nombre es? ¡Hanikchu! ¡Ah bueno! ¡Shakhuaybnom! ¡Shakhuaybnom! ¡Sipuera! ¡Ay Dios! Bueno, aquí vemos a la abuelita, ¿verdad? Aquí anda caminando y aquí... ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! ¡Ah! ¿Skaibe ischchu? ¡Ah! ¿Skaibe? ¡Lionarda! 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 Se llama Leonardo, dice. ¡Lionarda! 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 Bueno, aquí vemos a la abuelita, ¿verdad? Como decíamos, ahorita estamos conociendo a nuevas familias y aquí venimos a visitar a la abuelita por el sector de acá, ¿verdad? De Turbalá y pues aquí vemos la situación de ella, que ya le cuesta caminar. ¡Shakhuaybnom! ¡Ah! ¡Shakhuaybnom! ¡Lionarda! 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 Aquí vemos a la abuelita, ya que le cuesta ya caminar. ¡Lionarda! 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 Aquí vemos a la abuelita Leonarda, ¿así verdad? Dije mal. Así es. Así es. Y bueno, pues ahorita vamos a tratar de platicar con ella. 80. 80. Bueno aquí según nos comentan que tiene 80 años de vida, pues aquí vemos a ella, ¿verdad? y su casa está bien, y su casa está bien, y su casa está bien, y su casa está bien. ¿Y su casa está bien? Sí, sí, sí. Bueno, ella creo que está viviendo aquí con una nieta. Ah, con su nieta. Ella es la que le está dando todo, ¿verdad? Ella es la que le está dando todo. Pero sí tendrán más hijos, ¿no? ¿Y cómo vas igual, Chum? ¿Y cómo vas igual? ¿Qué tal? ¿Shahun igual? ¿Shahun igual? ¿Shahun igual? ¿Shahun igual? ¿Shahun igual? ¿Shahun? Sí, pues. Bueno, pues aquí escuchamos, ¿verdad? Ella solo tiene un hijo. Es el único que tiene. Y, pues, su hijo también no anda aquí, creo yo. Trabaja o... Entonces... Aquí vive, aquí vive una nieta, dice. Ajá. No tiene más familia. Solo un hijo, ¿verdad? Solo un hijo tiene, dice. Bueno, pues ahí sí que agradecemos a Dios por permitirnos otro día más de visitar aquí a las familias. En especial a las abuelitas, ¿verdad? Porque sabemos ya en esa situación, ya ellos ya no pueden trabajar, ya les cuesta, pues, ya solo es de estar cuidándolos y todo eso. Pues ahí sí que agradecemos bastante a Francisco y a Briselda por este gran apoyo que ustedes brindan a las familias. Así es. Y, pues, aquí andamos ahorita con una nueva... Ella ha sido una nueva suscriptora. Una nueva familia, una nueva... Aquí acabamos de conocerlo porque es la primera vez que venimos para acá. Así es. Pero ella sí está... Sé que no está dolorida ni nada, ¿no? Muy luchando. Pero un día también es muy bueno. O sea, es muy bien. Este es másesus 덕嘴 de 그러면. En probabilidades, vệt veces. que le cuesta caminar, yo pensé que tal vez era calambres o dolores musculares, pues aquí me comenta ella de que se había fracturado y pues ahora pues se quedó así pues, ya no es normal, hace tres años. Y es por eso de que anda caminando así, pero lo bueno que ya se recuperaría, solo que no camina así normal pues. Ya no puede ver también. ¿O no puede ver ya? Yo creo que sí, porque como por la edad de ochenta años ya le cuesta todo, le dificulta todo y pues aquí como escuchamos también ya le cuesta ver y ya no puede ver bien y pues le cuesta caminar, pero ahí sí que agradecemos a Dios que tiene una nieta. Sí, y eso es lo bueno también de que siempre hay alguien que los cuide, pues si no pues los niños se quedarían solitos. Ajá, solitos. Bueno, pues este día venimos de parte de Francisco y Briselda ya que ellos mandaron una ayuda aquí con nosotros, pues les agradecemos la confianza también que nos hayan mandado aquí y nos dijeron que buscáramos a los que más lo necesitan, pues estamos aquí conociendo a doña Leonardo, pues ahí sí que ya que ellos pues tienen un gran corazón y pues agradecemos bastante por ese, por esa confianza y que nos disculpa, quizás nos tardamos, pero aquí aquí ya estamos, ¿verdad? A veces nos tardamos de entregar, no es porque nosotros queremos sino que llevamos un listado y pues poco a poco vamos, pero... Y así como dijimos en el video anterior, ahorita estamos un poco retirados en la montaña, ¿verdad? Ajá. Aquí como pueden ver, aquí el pueblo quedó allá abajo. Allá se ve. No sé si se ve. No se ve mucho, pero está del otro lado ya. Ajá. Y nosotros quedamos arriba ahorita. Ajá. Aquí un volcán. Sí, estamos en la cima, dijo. Así es. Pero... Bueno, entonces dejaríamos, este, los productos aquí con ellos, ¿verdad? Así es, sí, aquí vamos a dejar los productos, pues. Ya que ella come bien, es sano, digo yo, me imagino. Sí, yo digo que sí come. Que suena bien, ¿verdad? Mmm. Que suena bien. Que suena bien. Que suena bien. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Dice que ella come bien, dice, por sus ojos es que se cayó, dice. Se puede. Y es por eso que se fracturó, ¿no? Sí, dice, se cayó y se fracturó. porque ya no puede ver bien si pues bueno entonces vamos a entregarlo bueno pues aquí ya vamos a hacer entrega de los productos que traemos y aquí vamos a hacer entrega y explicarle a la bodita Chú que es que es más perro que hablo tajijos charechquitijok o tajifideyo o arroz o knap o moj o en caparita si y Martios si, su pareja un náquchitacláq vi chac vi briselda y raci vi francisco francisco vi raci ah, francisco y briselda vi chac vi chac y hacemos entrega de lo que traemos verdad aquí son 8 libras de fol porque son fideos aquí hay 4 traemos la misma cantidad aquí es un cartoncito de sopa mala 5 libras de sal 4 5 y lo que son de arroz son 9 libras 2 6 6 6 8 9 lo que son 2 bolsitas de taparina 2 bolsitas de avena y 10 libras de azúcar y 10 libras de azúcar de azúcar también lo que es un cartón de huevo si cojo los cartones y sacamos ve pero pues aquí aquí tu ve también lo que son 2 también lo que son 2 dos paquetes de papel higiénico también lo que es detergente aquí hay 2 4 4 10 10 12 2 piritas de jabón en bolas para ropa y lo que son 2 barritas de jabón para atrás 3 3 3 6 3 quetzales ay si ya le expliqué a la abuelita que en todo esto se gastó 326 aquí dejó tiempo a Marlene bueno pues así es ahorita haremos entrega lo que es el efectivo amigos tengo mucho nombre ¿se hagan ganado? 326 entonces ya los 2 barritas de jabón ¿se hagan? ¿se hagan ganado? ¿se hagan ganado? ¿se hagan ganado? 300 310 320 325 y 326 Su pareja es 652,000, y como se puso, se puso 326,000, entonces efectivo se puso 326,000. ¿Sí? ¿Qué es lo que se puso? ¿No se puso? No sé si puso, pero se puso la cámara. ¿Puso? 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 Bien, sí. ¿Puso ella le desea en sus hijos? Sí. Como는지 zmarkets hacia su madre noi nos cubrían más. La Terre no era? ¿La dah лиra ¿no? Sí. Tiene dos vecinos de Flint. Bueno, pues aquí escuchamos las palabras de la abuelita Leonardo, pues ella agradece a Francisco, gracias por todo lo que venimos a entregar, dice ella. Y de la misma manera nos agradece a nosotros como grupo, ¿verdad? Y pues agradecemos a Dios por este gran apoyo hacia las familias, ya que Francisco y Briselda, pues ellos agradecen a Dios por estar bendecidos. Entonces ellos decidieron mandar esto en agradecimiento a Dios y compartir con los más necesitados, ya que aquí ya estamos entregando la segunda parte de la ayuda que ellos mandaron y ya solo nos quedaría dos. Bueno, pues así como dijiste, pues le puedes explicar. Sí, sí, sí. Bueno, aquí ya le expliqué a la abuelita, ¿verdad? Y pues ella dice que Dios les multiplique, que Dios es el que puede pagar porque ella no puede pagar, dice. Entonces eso fue lo que dijo ella, ¿verdad? Y pues saludos y bendiciones para todos ustedes y para los nuevos suscriptores también. Bueno, pues así es, de la misma manera que terminamos nosotros con este video, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like, comentar ya que sus comentarios nos motivan cada día y nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.